Oigan, aquí Papu no se le puede ser favorito, solamente para canalizarles cómo va mi situación sentimental. Por desgracia, acabo de recibir la solicitud de divorcio de mi esposa Irene. Pero les juro que voy a luchar por ella, el amor de mi vida, y por ingrescarle para que tenga la familia que se merece. ¡Ah! ¡Estoy destruido! ¡Ah! ¡Pero nada que no pueda resolver un buen acuerdo económico! ¡Ay, de esta libre! ¡Qué noticia más interesante! Seguramente los planetas se alinearon para que pueda acercarme a ella. ¡Namasté!